¡Suscríbete al canal! 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 La vota, la vota La vota, la vota La vota, la vota Quítate ya la vota, vuélvete a la pared No importa lo que pasa, hay que moverse bien Quítate ya la vota, vuélvete a la pared No importa lo que pasa, hay que moverse bien La vota, la vota La vota La vota, la vota La vota La vota La vota La vota Cuéntale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario, bailo, baila y siempre compra una botella Diario, bailo, baila y siempre compra una botella Se arranca la orquesta con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La que te la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente de mí Y la mejor que la Chona Para la que me dice Y la Chona se mueve Al igual que lo toque Y la baila de todos Al igual que lo toque Al igual que lo toques Y la chona, homepage. No siguen el tema Oye Mujer del Mar de Cumbia Vamos a conocer Bueno, siguen los positivos, siguen los mientes Pero esta noche Vaya Ahí los chiquitos para que sigan bailando Y los que no están bailando, ¿qué pasó? Recuerden esto finaliza a las cero horas Eso, así que hay que bailar Vamos a aprender con esto ¡Bien! Oye Mujer Lo que has provocado en mí No tengo obligación Me uno a la emoción ¿Qué sucede? Oye Mujer Tú me has convidado y yo ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Oye Mujer Yo solo quiero darte un beso Tomás ¿Qué es lo que siento? Como vibrar bien de mis brazos y ya No más Arriba todo el mundo, arriba todo el mundo Arriba todo el mundo, arriba la manita ¡Eh, eh, 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 eh Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver también, pensaron tu bien y soy nada Oye mujer, tú me has compitado y yo Como vecino, que lloré por ti, yo te amo Oye mujer, solo quiero darte un beso, no más Oye mujer, solo quiero darte un beso, no más Oye mujer, solo quiero darte un beso, no más Oye mujer, solo quiero darte un beso, no más Arriba, arriba, arriba el cerro ¿Qué piensa de mi esta? Claro que sí, la música sigue, la música sigue Música para todos los gustos A ver con la ribitosa Seguimos complaciendo algo especial para esta noche Música para todos los gustos 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 Que las erizas están más duras, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tus boquitas días tras días madurarán Para Pilo, para Mayo, que empecé con las primeras pruebas de amor Para Pilo, para Mayo, que empecé con las primeras pruebas de amor Que empecé con un poquito de coraje y regresar Que las erizas están más duras, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tus boquitas días tras días madurarán Para Pilo, para Mayo, que empecé con las primeras pruebas de amor Para Pilo, para Mayo, que empecé con las primeras pruebas de amor Para Pilo, para Mayo, que empecé con las primeras pruebas de amor Que empecé con las primeras pruebas de amor ¡ Cariñito de mi vida dime adiós por qué me voy No te quiero ver llorar Y a los carnes volver, aunque yo me vaya dejo, no te dejo de querer Tu retrato y otra prenda se evoqué en mi corazón Y a con ya te escribiré Para que sepas de mí, aunque yo me hago entrecente pensarás que estoy aquí Cuando ríes esas plantas ríalas con mucho amor Ella se hace florecer Mientras puedes regresar, para que cortes el rango cuando te lleve al altar Como no compré la vida, ruego mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el día muero yo, solo quiero que me guarde el lucho y a tu corazón Cariñito de mi vida dime adiós por qué me voy No te quiero ver llorar Y a no hacer de volver, aunque yo me vaya dejo, no te dejo de querer ¡Gracias!